Y bueno amigos, ¿cómo están? Aquí estamos en el podcast de CrisNB y bueno pues, ¿qué creen? Tenemos aquí un invitado que le habrá mucho gusto, él es un actor de España y la verdad es que este chaval está creciendo como no tiene idea. No hombre, es que si lo vieran, ¿cómo anda y cómo actúa? Al rato lo vamos a ver en Hollywood por ahí, pero quiero dar una bienvenida grande a Alfonso. Alfonso, ¿cómo estás? Hola, muy buenas. Muchísimas gracias por la invitación, de verdad. Es un honor. No, gracias a ti porque la verdad es que en este podcast siempre hay talentos, siempre hay músicos, cantantes, actores y la verdad es que pues la vi, la verdad es que te voy a decir al público, yo te vi en el cortometraje de este Roberto, de la teoría de la bruma y dije, no sabía quién eras hasta que dije, wow, actúa muy bien este chico, igual también tu compañero y aparte los cortometrajes de Roberto son uno de mis favoritos, entonces no puedo decir que siempre escoge actores de calidad y bueno pues este no era la atención, Alfonso. La verdad es que creo que nos hables un poquito de esto, primero que nada, una cosa, ¿por qué te gusta dedicarte a la actuación y cómo lo llevas hoy en día esto? Esto la verdad es que lo haces muy bien, pero quiero que me digas cómo lo llevas día a día desde que empezaste a bueno, a dedicarte a actuar. Sí. Bueno, realmente todavía me sigo formando como actor, actualmente estoy formándome en una escuela aquí en Madrid en la que cursas cuatro años y actualmente estoy en el último año y en el que impartes clases de interpretación, interpretación ante la cámara, expresión corporal, voz, vamos que te dan todas las herramientas necesarias para que una vez salgas de allí puedas comenzar a buscarte un poco la vida para empezar en este mundo que es complicado, pero con pasión y con ganas se logran poco a poco las cosas. Me imagino, sobre todo porque bueno, yo creo que cuando uno está más chico y decide emprender un camino, me imagino que también tuviste tus dudas al tomar este camino de la actuación, pero bueno, al final yo te veo pues currándolo y actuando y la verdad es que pues vaya, yo digo en mí este chico pues lo que para esto nació, no sé cómo tú lo veas que a veces no sé si muchas personas, sobre todo tu familia, oye seguro que quieres hacer esto, estás a tiempo de cambiar acá, anda, es que esto es un pasatiempo y es normal porque es el miedo, ¿no? Sí, pero realmente yo vengo de una familia de artistas, mi padre es músico, mi abuelo era músico, mi hermano es cantante, también él está en la lucha del mundo de la música y entonces por haber nacido en una familia así no les extrañó para nada que yo quisiese dedicarme al mundo de la actuación porque ya desde pequeño mi madre me veía montando películas con mis hermanos, vamos, que siempre he tirado por esa rama. Hola, Laura, qué bien, y me da mucho gusto, ¿no? Que te formes en la escuela y la verdad es que la gente, bueno, aquí el podcast tenía un gran público en España y si tienes ahorita obra en función, que me han dicho por ahí tus compañeros que se acaban los boletos enseguida, que a veces ni alcanzan ellos mismos, o sea, ¿qué pasa aquí? Que la gente pues te siga, este, la verdad es que pues toma parte que pues eres una parte de inspiración y sigues inspirando a a lo mejor personas que tú no te das cuenta, pero me da gusto que te sigas formando en esto y te quiero preguntar a ti, Alfonso, ¿cómo fue para ti trabajar con este director Roberto en la teoría de la pluma? ¿Cómo fue la experiencia? A ver, pláticos de tu punto de vista porque tus compañeros ya nos hablaban de su punto de vista, ahora faltas tú y complementar esto que la verdad es que la verdad me emociona mucho tenerlos aquí ustedes. Pues, bueno, yo había trabajado anteriormente con Roberto en una cosa muy pequeñita, en una producción en la que él está comenzando para una serie y había hecho algún pequeño trabajo pero no tan cercano como este, así que cuando él me escribe y me dice que le gustaría que yo interpretase a ese personaje, yo me leí todo el texto y me pareció que era algo muy cercano en lo que se vive actualmente, vamos, en la gente homosexual que vive esa situación, me pareció a mí que llegar a ello iba a ser muy bonito. Entonces, trabajar con él te da muchísima libertad porque te deja que tú te desarrolles junto a tu compañero y que como actores tengáis la posibilidad de crear un núcleo muy importante que luego eso hace que se vea a través de la pantalla, hace que traspase esa pantalla. Sobre todo, lo que califico de su trabajo es que te deja que tú desarrolles mucho, te deja mucho tiempo para procesar lo que está pasando en la escena, para mirar a los ojos a tu compañero y dejar que toda esa magia surja y está allí, que luego consiga llegar al público. Y es que como yo le decía a Roberto, que es que la conexión de los personajes, la química que se dan, yo creo que, bueno, más allá son profesionales y saben meterse en su papel, ¿no? Pero sabes que también hay un vínculo primero que se crea entre tu compañero de confianza, ¿no? Y sabemos que este short film, hay una parte donde pues ustedes tienen que conectar sus cuerpos, tienen que estar ahí y a la vez se ve fácil, ¿no? Pero sabes que hay un espacio que tienes que abrirte con tu compañero y decir, bueno, vale, pues vamos a darle, pues estamos metidos en este papel, hoy soy él y acabando esto acá. Pero ¿cómo fue para ti con la química, con tu compañero? Porque Jorge nos dijo que ya se conocían desde antes, aunque sea de vista, pero bueno, es que, bueno, cuéntanos de tu experiencia, ¿cómo fue para ti conectar con su personaje? Vale, pues realmente yo sí conocía a Jorge anteriormente porque él justamente también había estudiado en mi escuela, entonces nos conocíamos de vista, pero nunca habíamos llegado a tener o una relación de amistad o haber trabajado juntos. Entonces, cuando nos dijeron que iba a ser este tipo de formato en el que teníamos que estar en la cama, en el que teníamos que vernos en una actitud amorosa, pues en un principio te choca y no sabes cómo va a quedar o si va a haber esa química que se espera, pero una vez que te pones en el personaje, una vez que lo entiendes y que entiendes la otra parte, lo que el otro personaje te quiere transmitir, en ese momento olvidas el pudor, olvidas que es Jorge, sino que ya lo ves como al personaje al que está interpretando. Entonces, yo por ejemplo, no tengo ningún problema en hacer ese tipo de escenas porque me olvido totalmente que es Jorge. Veo al personaje y vivo ese momento como si fuese real, porque para mí ese momento está siendo real. Claro. Así que más o menos. Sí, sí, entiendo perfectamente el punto. Y fíjate que en este aspecto me gusta mucho cómo, o sea, te liberas, porque puede ser que para algunos que están empezando se les haga difícil porque pues es el cuerpo de uno, es la cercanía. Tú sabes, ¿no? El espacio personal. Y te quiero preguntar porque, bueno, hasta en cine o en series o lo que pasa, estas escenas siempre son pues con mucha especificación. Entonces, hay directores que les gusta pues cuidar esos espacios y se graba de manera que la gente pues vea que está conectado. Pero también hay directores de cine que les gusta la naturalidad. Y si es que, o sea, aquí, hijo, pues te quitas todo. O sea, aquí, o sea, mucho pasa en el cine francés, en el cine europeo, que se ve esa naturalidad. Cuando acá, pues en Hollywood puede haber dobles que ocupen esas partes y tú no lo hagas. Entonces, ¿qué tanto es la entrega para ti? No nomás en este papel, sino en futuros papeles. Para ti, ¿cómo es esta entrega? Sí, la verdad, pues a veces yo entiendo que pues, pues no, no quieres y pues está el doble para eso o pueden ingenierselas, pero ¿qué tal para ti? Porque como haces teatro, tú sabes que la naturalidad del actor pues está en uno mismo, ¿no? Y no en otras personas. Bueno, pues realmente yo a día de hoy creo que no tendría problema enfrentarme a ese tipo de escenas o hacer escenas más ligeras de ropa o que se conecte con el cuerpo de otra persona que acabo de conocer desde hace dos días porque me centro en que eso es un trabajo y la interpretación es mi trabajo y entonces voy a olvidar los complejos, los tabús, el que a lo mejor se me pueda ver una parte del cuerpo que yo diga no quiero que se me vea esto por vergüenzas. No, olvido todo eso, lo aparto. Sé que en un principio cuando empiezo a hacer ese tipo de escenas sí que me pueden surgir en la cabeza muchas dudas y miedos, pero una vez va avanzando y vas viendo el proceso que se va creando con el compañero, se queda tras todos esos miedos y como dije antes, como que surge la magia. Se hace real. Así que yo no tendría problema. Sin problema. Bueno, y es que también cuando uno, como dicen acá, que es muy cacho, es como, pues no tiene problema muestra en el cuerpo, que dice la gente, pues es bonita y guapa. Entonces, lo que te quiero preguntarte a ti, Alfonso, ¿qué tan importante es la estética de uno en el mundo de la actuación? ¿En serio hay que siempre vernos guapos toda la cosa? O más allá de eso, te quiero preguntar porque es la parte superficial y de egos que se da en esto, de que a veces te encasillas que dices, es que yo nunca voy a poder ser el galán o el valiente o yo nunca voy a poder tener este papel. ¿Tú qué crees en esto? ¿Tú qué estás preparando? Bueno, realmente sí es un mundo en el que se fijan mucho en tu apariencia y en tu físico. Pero tenemos grandísimos actores que no son mega guapos y han conseguido llegar a muchísimo público y hasta tener más relevancia que otros que son muchos más guapos o musculosos. Así que yo pienso que mientras seas un buen actor y consigas traspasar al público y que ese público se emocione con lo que tú estás haciendo, yo creo que no se necesita ni ser guapo ni... Siempre ayuda porque a lo mejor te va a ayudar para X papel. Necesitamos un chico con estas características, pues sí te puede ayudar, hay que ser realista, sí te puede ayudar, pero cualquier persona puede ser actor y actriz, tenga el físico que tenga, porque si llegas, vas a llegar, seas como seas. Claro, en este aspecto tienes toda la razón. Y yo lo digo, ¿no? Porque tengo muchos amigos que se dedican a esto. Mi mejor amigo nunca pensó que iba a ser actor y terminó siendo un protagonismo en una serie de Nickelodeon que se llama Nubis. Entonces digo, güey, ¿en qué momento saltaste de esto a esto? Ese encuentra la vocación. Entonces, es algo que te quiero preguntar. ¿Tú cómo te ves ya? Bueno, bueno, es tu último año, pero imagino que no te has movido, has estado en proyectos. Pero ¿tú cómo te ves, Alfonso? O sea, en un futuro, ¿qué es lo que más te gustaría hacer, desenvolverte? Porque la verdad, bueno, estás en España ahorita, pero la carrera de actor no termina en una de las otras, te puedes mover a otro país, te puedes mover a donde tú quieras. Bueno, claro, siempre teniendo un punto y una meta fija. Pero bueno, te pregunto a ti, ¿cómo te ves? Porque yo imagino que tienes muchas aspiraciones, muchas metas y sobre todo cosas que te quedan por cumplir, ¿no? Antes de acabar tu carrera. Sí, muchísimas. Estoy recién empezando en este mundo y en verdad a mí me encantaría dedicarme sobre todo al teatro. El teatro me apasiona y me encanta. Y el cine. Y también me gustan mucho producciones que se hacen fuera de aquí de España, tanto latinoamericanas como extranjeras, como americanas. Por ejemplo, hay actores españoles, como por ejemplo es Iván Sánchez, que ha trabajado en Telemundo, por ejemplo en La Reina del Sur, o otras producciones que son más tirando a corte melodramático, que es más la telenovela típica, pues a mí yo estaría abierto a cualquier posibilidad. Con tal de trabajar y actuar, me encantaría también formar parte de algún tipo de melodrama o cualquier otro proyecto. La verdad es que esto me emociona mucho porque yo creo que lo vas a celebrar y no sabes lo lejos que puedes llegar. Mucha gente, bueno, la gente como viejo Roberto, ve en ti, en Jorge Potenciales, que a lo mejor todavía ni sabes hasta dónde vas a llegar. Pero, o sea, como dicen en España, tío, es que tú no sabes lo que puedes dar. Entonces, el día que te des cuenta, vas a ver que vas a llegar lejos a sus producciones. Telemundo, Antena 3, Netflix, la verdad es que te voy a decir algo. O sea, antes de sacar la micro de la tienda, si no vamos a poner Netflix, no tendremos tanto repertorio de actores españoles. Llegó Netflix y la gente conoce a muchos actores españoles por Las Chicas del Cable, El Gran Hotel, y sobre todo La Casa de Papel, que aquí es un boom y ves aquí, vas a la calle y ves en cualquier parte un cartel de Casa de Papel. Entonces, imagínate... Arrasa. Arrasa, o sea, arrasa con todo. Y la verdad es que es la ventaja de este mundo interconectado, que puedes tener la oportunidad de poder llegar a lo que tú quieras. Ya no le hace falta ir hasta Estados Unidos para hacer un casting. Ahorita está la modalidad de que graba el casting, mándalo, si hay un callback, bueno, buenísimo. Entonces, vas desarrollándote y me gusta mucho esto. No sé cómo te sientes tú ahorita actualmente en este momento de la actuación, este espectárico, o cómo va con todo esto, porque la verdad, dedicarse a esto es muy bonito, pero también tiene también sus lados, no, no quiero decir sus lados malos, sino sus malos ratos del actor que dices, en serio, o sea, te preguntas, en serio quiero dedicarme a esto, no sé cómo te lo llevas tú, cómo te motivas para no caer en ese bucle de ay, ¿qué estoy haciendo? O sea, yo sé que se disfruta, pero hay momentos. Sí, totalmente, hay momentos en los que piensas si realmente vas a poder llegar a lo que deseas, si se te va a cumplir, pero en verdad, dejas que, olvidas todos esos malos pensamientos y dejas que poco a poco las cosas se vayan dando. Yo ahora mismo estoy, por ejemplo, en una obra teatral, aquí en Madrid, que se llama Descalzas, y poco a poco vas viendo que vas haciendo cosas, entonces es como un paso más. Dices, vale, ahora mismo no tengo todo lo que sueño, pero este pasito más, este trabajo, me va a ayudar a acercarme cada vez más a lo que realmente quiero, que es poder vivir de ello y poder dedicarme a ello durante toda mi vida. Así que, en verdad, ahora mismo no suelo tener esas bajas de decir, no, no voy a lograrlo. Ahora mismo estoy queriendo confiar en mí, estoy intentando confiar en mí y ir hacia adelante con lo que me gusta y con lo que quiero, porque es que si estoy todo el rato pensando que no lo voy a lograr, al final es tirarme todo el rato piedra sobre mi tejado y hacer como una nube negra sobre mí. No, claro, está clarísimo. Pero bueno, en fin de esto, me da mucho gusto que, bueno, las personas que se dedican a esto, el único consejo que te puedo yo dar como espectador, porque tú sabes lo que es el actor, ya a lo mejor no sea el 100, pero es que no tienes la toalla, nunca la tires, he visto a muchos amigos que la tiran y cambian porque no se motivaron lo suficiente, yo la verdad, yo creo que cuando algo es para ti, va a llegar así tarde o así pronto, va a llegar y ese momento, sabes que va a ser tu momento y lo vas a aprovechar al 100. y bueno, pues cuando llegue ese momento ya hablaremos de, oye, un día Alfonso estuvo en el podcast de KCTV y yo voy a decir qué privilegio tuve, ha sido que aquí somos testigos de tu fama, de tu éxito y bueno, te quiero preguntar en esta parte que estaba hablando con tus compañeros, decía Roberto y a Jorge que esto de la teoría de la pluma pues es parte de las conductas que se viven actualmente en el mundo LGTB, ¿no? Entonces, yo te quiero preguntar a ti, bueno, ¿cómo lo, tú qué opinas de esto? Porque actualmente tú sabes que en España pues ha habido actos de homofobia y que se han hablado mucho de esto de lo que estamos hablando. Entonces, para mí es un poco más el ruido porque yo siempre he tenido a España con el referente de allá todo es bien, todo es cool, la gente es open mind, no pasa nada y al enterarme de esto que allá pasa, entonces dices entonces no hay un lugar a dónde ir, ¿sabes? No hay un lugar a dónde escapar o decir que te sientan bien porque bueno, aquí en América Latina se nota, aunque no se publique en las noticias, está horrible, ¿no? Yo en un momento yo pensaba, bueno, pues en España pues allá la gente es muy abierta, muy acá, no creo que pase eso y a ver esto y a ver esto, como decía Jorge Alberto, me pone un poco la piel gallina porque si estamos retrocediendo o estamos a dónde vamos, ¿no? Porque bueno, en ese aspecto yo te lo quiero decir, tu punto de vista, tú qué opinas y sobre todo cómo ejerces ahora sí que para que esta comunidad se respete a los demás, ¿no? Sí, yo creo que que España sí es un país muy abierto mentalmente y que desgraciadamente de un tiempo para acá han salido de las cavernas personas que de pronto están queriendo hacer mucho ruido en contra de gente que ama a las personas del mismo sexo, pero desde mi punto de vista yo no voy a dejar de hacer lo que quiero, no voy a dejar de salir a la calle, no voy a dejar de tener libertad porque un grupo de personas intenten acabar con con esos derechos que son humanos, es que es es algo que se me se me escapa totalmente, ese pensamiento me parece totalmente inhumano, así que es que no no sé ni qué decirte ante ante algo así. no pasa nada, solamente es como que tener esa conciencia, poder hacer conciencia de que pues bueno, estamos en un mundo siglo XXI, yo hoy pienso así, ¿no? Actualmente yo creo que existen muchos problemas de verdad reales que deberíamos de preocuparnos, pero la bueno, la libertad de pensamiento pues a veces decrece en personas y bueno, pues en ese aspecto Alfonso, la verdad me da mucho gusto que pues compartas un poco de ti, nos regales un poco de tu tiempo, que yo la verdad sé cómo batallamos para poder conectar en este podcast y la verdad es que bueno, primero que nada te agradezco mucho poder ahora sí tener la atención conmigo de conectar y a pesar de y bueno, también muchas gracias a tus compañeros, a Roberto, a Jorge, pues poder darle este giro al mundo detrás de la cámara o la pantalla de cómo es vivir esto, ¿no? Y te pregunto a ti, ya me lo dijo Jorge, para ti cómo es trabajar con Roberto, a ver, dime, qué tan exigente es o qué tan abiertamente es, porque Jorge dijo que pues sea de todo, pero todo con cariño. Sí, Roberto es súper profesional, es muy, 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 ¿me has preguntado por Jorge o por Roberto? Roberto, ¿cómo es trabajar con él? Vale, vale. Sí, pues trabajar, como te decía, con Roberto, al principio me daba un poco de nervios, porque siempre tienes la cosa de que si va a gustar lo que haces al director cuando estás ya empezando a grabar y él te está viendo y quieres que todo quede guay, pero cuando te olvidas de que está ahí, él te da como muchísimo pie a que la escena vaya por buen camino. Si a lo mejor te ve un poco pues que no estás en ese momento de conexión con tu otro compañero, él le apoya mucho, él está todo el rato contigo, te ayuda a que consigas llegar a esa atmósfera de trabajo en la que logras que todo fluya. Así que yo definiría a Roberto como una persona muy cercana trabajando. Trabajando es súper cercano y muy respetuoso y se nota que ama a esta friol y que, bueno, es que es su vida. Así que para mí ha sido un auténtico honor poder hacer este corto y poder trabajar con él y ojalá que vengan muchas cosas más con él. Ojalá que sí. Bueno, Alfonso, pues en este espacio terminamos contigo para complementar esto, lo que fue la otra bruma. Muchas gracias por el espacio. Pero antes que nada te quiero preguntar para ti, o sea, personalmente, ¿qué significa en una palabra ser actor para ti? Soñar. Soñar, perfecto. Está muy bien, muy bien. Eso me gusta, me gusta. Y bueno, pues nada, la verdad agradezco mucho tu apoyo, la gente si quiere seguirte la pista, cómo te pueden encontrar en redes sociales, porque la verdad es que este tío se la pasa todo ya haciendo cosas, igual la gente pues sigue en su trabajo, inspires, pues la verdad es que no sé, cómo te podemos encontrar en Instagram, Twitter, Facebook, para que la gente te siga y se vaya creciendo la comunidad cada vez más. pues actualmente red social como tal uso Instagram que es alfonsobarbero44 es mi nombre de Instagram y en verdad es la única red social que tengo porque tenía Twitter pero solo la uso para ver noticias y enterarme un poquito de los chismes. Claro, ¿qué pasa en el mundo que no me entero que estás aquí siguiendo las tendencias, ¿no? ¿por qué es tendencia? Nada, pues la verdad me da mucho gusto primero conocerte y muchas gracias por estar aquí. Alfonso, espero que no sea la primera ni última vez aquí porque la verdad aquí en este camino siempre estás dispuesto cuando quieras hablar de un proyecto, hablar de ti, no sé, más adelante, aquí tienes la puerta abierta y sobre todo pues nuestro apoyo, ¿no? Porque la verdad una vez aquí ya en el podcast de CrisNV es tu casa y pues te agradezco mucho este tiempo y espacio y me gustaría que te inspiras de la audiencia con un mensaje motivador como tú eres Alfonso Bardero. A ver, no hombre, sobre todo gracias a ti por haber hecho esto posible y por querer darnos visibilidad después de este trabajo y yo me despido pues diciéndole a todas esas personas que nos escuchan que no dejen atrás sus sueños ni por miedo al que dirán ni por miedo a su familia ni por miedo a cómo ellos se ven que se olviden de todo de todo eso y que vayan a por ello porque si tiras y tiras y tiras y tiras al final lo logras así que no dejes de soñar. Eso me da mucho gusto y espero que un día que vayas para acá en México nos visites y estamos aquí en Ciudad y bueno yo ya estaré en España el próximo año y igual estaré por allá y totalmente pues aquí andamos conectados. Muchas gracias Alfonso tomar un gran abrazo desde México y bueno que todo esté muy bien hasta luego Muchísimas gracias que vaya muy bien